Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo, yo me siento encarnado en ustedes, tú también eres Chávez muchacha venezolana, tú también eres Chávez muchacho venezolano, tú también eres Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también eres Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a sufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena, incluso yo propondría un título, la receta del diablo. Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo dice Chomsky, con una claridad meridiana y profunda, está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra, no podemos permitir que se instale la dictadura mundial, que se consolide, pues, que se consolide la dictadura mundial. Tú también eres Chávez. Un gran abrazo, compañeros, compañeras, venezolanos, venezolanas y más allá. Aquí estamos, en la voz de Chávez, número 37. Hemos visto y oído al comandante en la ONU, año 2006. Aquí huele a azufre. Y no vamos a permitir que se instale la dictadura mundial. Son las intenciones, las pretensiones del imperio norteamericano y sus aliados. Contra eso seguimos luchando. Y por ello, el tema de hoy, entonces, en la voz de Chávez, número 37. El comandante y la lucha antiimperialista. Para desarrollar el tema, para seguir en la batalla de las ideas, tenemos como invitados e invitada hoy, comenzando por ella en la presentación, Olga Álvarez. Bienvenida, camarada. Olga es abogada, constitucionalista. En este momento se desarrolla, se desempeña como secretaria de la Comisión, secretaria y asesora de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, que dirige el compañero Escarraz, Germán Escarraz. También está con nosotros el amigo, camarada, hermano, canciller de la República, Jorge Arreaza. Jorge, conocido por todos y todas, ha desempeñado diferentes funciones en el Gobierno Nacional, en esta construcción socialista. Ministro de Chávez, ministro del compañero presidente constitucional de nuestra República, Nicolás Maduro. Jorge Arreaza fue ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue ministro, ahora canciller, perdón, fue vicepresidente de la República, y sobre todo militante revolucionario desde muy niño. Y otro niño con nosotros, Jacobo Torres. Jacobo es educador, pero es conocido en las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Es un dirigente dedicado a tiempo completo a la lucha sindical, miembro de la Central Venezolana Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras. Compañeros, compañeras, para este debate de hoy. El comandante y la lucha antiimperialista. Recuerden que deben comunicarse con nosotros. Estamos deseosos y deseosas las compañeras, todo el equipo de producción, que se comuniquen, pueblo querido de Venezuela, a través de todas las redes sociales que aparecen allí en el insert de la pantalla. Y vamos a posicionar la etiqueta de siempre, numeral, la voz de Chávez. Necesitamos conocer sus opiniones, sus propuestas, que nos hagan llegar documentos, sabemos que tienen fotos, documentos de todo tipo con Chávez. Desde que comenzó la revolución, incluso hay compañeros que ya nos han hecho llegar documentos importantes, desde antes de ser Chávez presidente de la República. Estamos conmemorando todavía 27 años del 4 de febrero del 92. Gesta heroica que dividió la historia de nuestra patria en dos, como lo sigue diciendo el propio comandante Chávez, antes del 4 de febrero y después del 4 de febrero. Vamos a ir a un corte rápido para comenzar con el debate, ¿verdad? Que está muy interesante, tenemos mucho material para hoy. Vamos a analizar el video con el que iniciamos, pero también queremos cerrar este primer segmento con una sorpresa muy grata. Sabemos que va a serlo para nuestro pueblo, sobre todo los que venimos de esa lucha revolucionaria de por allá de los años 70. Un querido grupo conformado por camaradas militantes de la cultura y de la revolución, aproximadamente por allá de 1973. Eso significa que tienen más de 40 años en esta lucha, en esta militancia, como yo la llamo, militancia cultural y revolucionaria. Son los queridos compañeros del grupo Guaraguau, que cierran este segmento con el tema Rodilla en Tierra. Los oímos, vamos al corte y regresamos. Los oímos, vamos al corte y regresamos. Unidos de miseria, abuso y muerte, tiempos para el despotismo sobre toda nuestra gente. Y así pasaron añades, sometidos pueblo y suelo, a oligarcas nacionales y también del extranjero. Ala, ala, ala la la, pero un día unas de luz, traspasó la oscuridad, y sembró en la multitud, óyelo, sentimientos de unidad. Ala, 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 ala la la, y hoy juntos vamos pa'lante, buscando una nueva aurora. Ya se despertó el gigante, le llegó al pueblo su hora. Viene anunciando el clarín, tiempos de amor y de unión, tiempos para el porvenir, tiempos de revolución. Música 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 Ven acá Diego, ven acá Diego, ven acá. Música 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 Fidel está desde que amaneció en una silla que yo le regalé una silla muy cómoda de madera de samán viendo, porque desde aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo para el mundo entero, entre otros por Telesur al mundo entero está saliendo este acto histórico aquí en Mar del Plata vamos a hacerle una bulla al mundo ¡Que viva el mundo nuevo! ¡Que vivan los pueblos del mundo! Bueno, ¿quieren que les diga lo que me dijo Fidel? me dijo Chávez ¡Viva el Che, carajo! ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva el Che Guevara! Bien Nosotros, camaradas, compañeros, amigas, amigos, todos Amigos, hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo, Alca, Alca, al carajo. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Hoy, aquí en Mar del Plata, tú también eres Chávez. Chávez, siempre Chávez, la voz de Chávez número 37, esta de hoy. Y quisimos comenzar con estos dos videos, este debate, esta batalla de las ideas, querido pueblo de Venezuela, porque allí está nuestro comandante totalmente vigente, como si él lo estuviese diciendo hoy día, ante esta coyuntura. En el primer video, ya lo decía, destacando que no vamos a permitir la dictadura mundial, compañeros, compañeras, compatriotas. Y acá, 2005, año 2005, en Mar del Plata, en esa reunión, en esa cumbre, donde efectivamente, como nos recuerda allí el comandante Chávez, se enterró Alca, recordemos, las intenciones del Imperio Norteamericano de imponer la Alianza de Libre Comercio para las Américas. Un proyecto para la neocolonización de nuestros países. Y efectivamente, entonces, dentro de esa línea de trabajo del comandante Chávez, de Fidel, de tantos otros y otras a nivel internacional, hemos ido verdaderamente logrando avances en ese propósito que nos mencionó Chávez en el primer video, de no permitir la imposición, el injerencismo, la hegemonía blanca, en definitiva, no permitir la dictadura mundial que pretende el Imperio Norteamericano. Ahí está el debate. Vamos a darle la palabra a la querida compañera militante revolucionaria desde muy niña, además de lo que ya decía, también es Olga, experta electoral dentro de su formación y su trabajo como abogada, experta en el análisis constitucional, experta electoral. Con esos videos y toda tu experiencia, Olga, ¿qué tienes que decirle al pueblo de Venezuela en este debate? Bueno, profesor, hoy uno escucha a Chávez y saca del Morral recuerdos y análisis que ha hecho en algún otro momento, y hace un paseo sobre lo que fue la irrupción del comandante Chávez en el proceso latinoamericano. Veníamos de una cantidad de intervenciones militares, producto de una situación en la que los pueblos se levantaron contra esa hegemonía del imperialismo, sobre todo en Centroamérica, proceso del Frente Saninista, proceso del Frente Faraundo Martí, como reacción en contra de la imposición de la bota militar en Centroamérica, como una imposición de un Estado genocida, que no reconoce las necesidades del pueblo. En ese devenir, Estados Unidos, a través de su sistema internacional, diseñó y creó diferentes organismos para poder homologar en América Latina ordenamientos jurídicos que pudieran sostener y mantener su hegemonía en todo el continente. Estamos hablando de diferentes organismos del Departamento de Estado, USAID, NDIA, el Departamento para la Democracia de la OEA, que se encargaron de diseñar espacios y diseñar programas para poder unificar en todo el continente una situación que permitiera que ellos pudieran dominar, ya no a través de intervenciones militares, sino a través de una guerra un poco más sutil, que era a través de crear una normativa que los favoreciese. Entre ellas, el ALCA era uno de los sistemas que estaban imponiendo a nivel comercial y económico para poder tener dominio en la región. En ese desarrollar estos sistemas electorales, jurídicos, imponer tribunales, imponer organismos electorales, aparece Chávez como un proceso constituyente, que rompe con hegemonía y dice, no, un momento, ya nos van a poner una camisa de fuerza, el pueblo que quiere emanciparse, quiere diseñar su propio destino a través de un proceso constituyente. De decir el general Moncanut que el origen del conflicto era el libro azul, era la constitución bolivariana, y que definitivamente el origen del conflicto era que el pueblo pudo reconocerse, develarse y construir su propio destino a través de una constitución. Y en este momento, lo vimos el martes pasado, profesor, cómo ha dolido estos 20 años de ser un hito para América Latina y ser un hito para el mundo, como pueblo en resistencia, y como pueblo que construye un pensamiento a través de un sistema constitucional diferente. Y les ha dolido tanto que el martes aprobaron, sin quórum, sin formalidades, en la Asamblea Nacional, sin contar con una asamblea ajustada de derechos, una derogatoria de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un carmonazo, ahí está claramente establecido, donde una sola persona asume los poderes de todo el Estado. Asume el poder judicial, asume el poder electoral, asume el poder ejecutivo, y lo asume como si fuera competente para ello en una especie de gobierno de transición. Esto es una situación que hay que aquí analizarla en este debate, pero que es una respuesta a haber permitido o haber crecido como pueblo que construye su propia historia y que además resiste a este nuevo ataque del imperio. Sin duda que hemos ido acumulando victorias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La derrota al alca, el alca al carajo, como nos sigue diciendo Chávez, es una muestra de ello. Pero también, sin duda, como lo acaba de decir Olga, el imperio continúa, porque es el imperio que dirige a seis como estos miembros de la Asamblea Nacional en desacato, intentando dar golpes de Estado, siguiendo las instrucciones del imperio. El imperio ha recibido derrotas importantes, pero sigue insistiendo, no hay que menospreciarlo, sigue teniendo mucho poder económico, militar, contactos y maneras de presionar a gobiernos de nuestra América y de otras partes del mundo para que sigan sus instrucciones, sobre todo presión militar y económica. Ah, Jorge, tú como canciller, y sobre todo sería bueno que le dijeses al pueblo, siguiendo el hilo de la conversación que iniciamos con Olga y los videos de Chávez, en el 2005, cuando mandamos el alca al carajo, ¿qué tareas estabas tú desempeñando? En el 2005, yo estaba en BTV, tenía el programa en BTV, yo estaba dando clases, y en noviembre de 2005 me nombró el comandante Chávez al frente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Pero yo escuchando a Olga y al comandante, y a ti, profesor, hermano Adán, esta mañana casualmente me preguntó un periodista argentino, de una llamada telefónica que hicimos, de Radio MDC de Mendoza, me preguntó sobre si el comandante Chávez estaría apoyando al pueblo venezolano y al presidente Maduro en este momento. Y lo hizo porque este señor Heinz Dietrich, ¿te acuerdas? Sí. Que se abroga la titularidad del socialismo del siglo XXI, que dice que él era el que le escribía a Chávez sus ideas y su doctrina, dice que Chávez no estaría apoyando a esto. Yo le respondía, mira, si algo nos enseñó Chávez, y donde no cabe la menor duda, es que en la medida en que el gobierno de Estados Unidos, la élite dominante de Estados Unidos, el imperialismo, se oponga a lo que nosotros hacemos, estamos haciendo las cosas correctamente. Chávez nos decía, el día que nos aplaudan desde la Casa Blanca, revisémonos porque estamos haciendo las cosas mal. Y este es el momento en el cual el gobierno de los Estados Unidos es más feroz contra Venezuela. El golpe de Estado en proceso, este intento del golpe de Estado, no lo está llevando adelante ningún diputado venezolano, ni ninguna fuerza en Venezuela. Aquí son subalternos. Ellos han asumido en Washington, y lo hacen públicamente. No están detrás del golpe, están delante del golpe. El señor Trump, el señor Pence, el señor Bolton, el señor Pompeo, todos los días tuitean, todos los días hablan, todos los días dan discursos, y le dan órdenes, y pretenden darle órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es antiimperialista, porque se forjó históricamente desde tiempos de Bolívar, y además porque el comandante Chávez reforzó y reoxigenó el imperialismo en las fuerzas militares venezolanas. Entonces, indiscutiblemente, el carácter antiimperialista, que siempre tuvo Chávez, y que yo sé que tú tuviste mucho que ver en esa formación del comandante Chávez en ese sentido, pero que luego le otorgó a la Revolución Bolivariana un 29 de febrero del año 2004, allá enfrente del Jardín Botánico, en la autopista, con aquella multitud tan grande, fue determinante para que el curso de la historia corriera en el sentido que ha corrido. Y por eso es el gran reto, no solo del chavismo, yo insisto, el gran reto de todos los venezolanos y venezolanas de bien, que amen a su patria, que no quieran que nos dominen desde fuera, que quieran que sus hijos tengan un futuro en Venezuela, soberana, independiente, irrevocablemente libre, como dice nuestra Constitución, el compromiso es derrotar este golpe de Estado, neutralizarlo, como ya lo venimos haciendo, y el presidente Maduro ha sido un gran estratega en ese sentido, neutralizarlo porque no es solo un golpe de Estado, a lo interno, eso es lo de menos, es un golpe de Estado del imperialismo, norteamericano y más allá, porque Europa se ha sumado. Si el pueblo de Venezuela, tal como viene ocurriendo, termina de derrotar este intento de golpe de Estado, bueno, aquí nuestra patria tendrá garantizada su independencia, por lo menos por 200 años más. Así es, y muy importante, entre todas estas ideas que han plasmado la compañera, el compañero, Jorge, resaltar, para los que dudan todavía, si el imperio norteamericano nos ataca, es porque vamos por el camino correcto. Hay cosas que revisar, el propio presidente Maduro lo ha dicho en los últimos días, sobre todo, el comandante Chávez siempre lo decía, recuerden que el primer crítico de mi gobierno soy yo mismo, y siempre debemos estar revisando, aplicando las tres R al cuadrado que le damos, precisamente, al comandante Chávez, pero son más los aciertos que los desaciertos, sin duda, podemos decirlo de esa manera. Y una muestra de ello son esos ataques del imperio norteamericano y sus aliados, son los intentos de todo tipo de frenar la revolución bolivariana. No han podido ni podrán. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con este debate tan importante, el comandante Chávez y la lucha antiimperialista. Tú también eres Chávez. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no, ah. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque es un error. Y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. ¡Chávez! Totalmente cierto. El comandante Chávez. La voz de Chávez número 37. Recuerden la etiqueta numeral, la voz de Chávez. Vamos a seguirla posicionando. No se puede luchar contra el terror con más terror. El llamado a Chávez a la paz. Es lo que seguimos haciendo. La diplomacia por la paz, para la paz. Lo sigue diciendo el presidente Nicolás Maduro. Todos nosotros, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobamos en la última sesión un acuerdo para reconocer el trabajo que viene realizando el gobierno nacional con el apoyo de diferentes instituciones internacionales, trabajo de la Cancillería de la República, trabajo que coordina la Cancillería de la República, la diplomacia por la paz. En eso seguimos. Y ahí está Chávez, fíjense, eso es muy importante, porque es el 30 de octubre del 2001. El golpe que reventó, golpe de Estado, que reventó en abril del 2002, ya estaba en pleno desarrollo. Y Chávez llamando a la paz. Como seguimos haciéndolo hoy día, Jacobo. Tú como dirigente sindical revolucionario, trabajador, representante de esa central bolivariana de trabajadores aquí en Venezuela a nivel internacional. Tú nos estabas diciendo que estabas allí en Mar del Plata en el 2005. Con todo lo que ya hemos oído, los videos de Chávez, las intervenciones de Jorge, de Olga, ¿qué le dices tú a nuestro pueblo en esta voz de Chávez número 37, Jacobo? Bienvenido. Mira, si algo debemos recordar cuando partió el comandante, algo que muchos compañeros dijeron, y yo me ha tocado vivirlo en todos estos años, es toda la fortaleza que nos dio el comandante de las relaciones internacionales. Y eso que algunos hablaron de los distintos anillos de la solidaridad. Esa es una muestra, la de lo que fue Mar del Plata en el 2005. Yo tengo el privilegio de haber formado parte de la Alianza Social Continental, que es la que monta esa gran asamblea en el estadio de fútbol de Mar del Plata. Y comentaba, pues, que marchamos como 10.000 personas, con 6 grados y lloviendo, solo por ir a ver al comandante. Y, por supuesto, toda la magnífica acción que se desarrolló ahí con él al frente, que creo que algunos de ustedes deben acordarse, ¿no? Cuando hizo público los debates internos de la cumbre oficial, cómo se alborotó el avispero, pues, de esa diplomacia hipócrita de las grandes potencias, cuando terminan, pues, los 6 países del sur, como tú correctamente lo has dicho, mandando el alca al carajo. Y, bueno, qué más decir, pues, la enorme euforia que nos generó a nosotros, esa gran victoria, tener el privilegio de ver en las pantallas de televisión, en Mar del Plata mismo, cómo, con el rabo entre las piernas, salía Bush con Hillary, ¿cómo se llama? Con condoleza raíz, condolencia, como a veces el propio comandante bromeaba. En fin, y eso es la demostración de lo que es la proyección, efectivamente, de una acción y una política internacional que no tiene nada que ver con la diplomacia formal. Incluso, siempre, pues, haciéndole seguimiento al enorme esfuerzo que viene haciendo nuestra cancillería con Jorge al frente. En términos de ver, pues, me imagino yo a veces ponerme, calzarme los zapatos de Jorge, por ejemplo, ahora en la ONU, tener que tragar grueso y tragar billy frente a la, dígame al colombiano, que lo que provocara es tirarle un zapato al televisor. Porque, en definitiva, mienten con un dejarlo en nombre de la diplomacia. Y creo que lo más correcto, aparte, pues, de la contundencia con lo que hemos respondido, porque detrás de las palabras de Jorge está un pueblo que se vio reivindicado el 4 de febrero, que se vio reivindicado el 2 de febrero en la avenida Bolívar. Nosotros, pues, como clase obrera, que creo que es importante destacarlo, pues, en este programa, y sobre todo, en el marco de todo el esfuerzo internacional y de integración, como buen bolivariano, de nuestro Comandante Supremo, la lluvia de solidaridad y de cariño hacia nuestro pueblo, hacia nuestros trabajadores. Mira, por la cuenta mía, Adán, van por lo menos, no menos de 2.000 pronunciamientos, organizaciones que tú no te imaginas que existen, se están pronunciando sobre Venezuela. La posición del fundador de Pink Floyd. Roger Waters. Bueno, yo soy muy malo para los nombres en inglés menos, pero... Roger Waters. Ese es de la época tuya. Sí. Un poquitico más para acá. Aunque esa es música que no pierde vigencia ni en los 60, 70, 80 y seguimos. Porque el hijo mío pequeño le encanta. Ahí está. Que es de este siglo. Pero de fondo, pues el ver pues ese tipo de expresiones en el caso de nosotros los trabajadores, no menos de 400 directamente pues centrales, sindicales, organizaciones más pequeñas, de provincias, de estados. Y mira, ejemplo este, pues ahorita los compañeros del Reino Unido, de la TUC, del Reino Unido, con los compañeros del AP, del País Vasco, están desplegándose recoger firmas de todos los movimientos sindicales europeos para enfrentar la locura de España y la locura del propio Reino Unido. Incluso, que creo que sería, es bueno destacar las contradicciones internas que tiene el señor Sánchez en su estupidez, porque no tiene otro nombre, el que, mira, que la UGT, que es afiliada al PSOE, que es la central, que es una de las mayores, de las más grandes, por la Unión General de Trabajadores de España, se pronunció contundentemente con los argumentos nuestros, por la paz, por el diálogo, por la autodeterminación, y son unos los que están impulsando junto con comisiones obreras y con una batería de organizaciones de todo tipo, como ya te dije, en España, la etiqueta aquella de que no nos representa, no en mi nombre, exactamente, y hacia el sur, que nos la tenemos medio complicada, pues con estos gobiernos fascistoides de Argentina y Brasil, mira, la mayor emoción que tenemos es haber podido, de verdad, que todas las organizaciones, incluso algunas que no son muy amigas de Venezuela, se hayan pronunciado contra cualquier intervención, porque algo que ha dicho Jorge y yo comparto, incluso, pues, hay compañeros nuestros que a veces se enervan y se exacerban, sobre todo por ver, pues, la posición de traidores, de los llorones de siempre, de los arteros que empiezan por goteo a salir contra la revolución y contra nuestro presidente, pues, en este caso, bueno, lo que le decimos, primero, tenga paciencia, porque eso se secan solos, y en segundo lugar, creo que es lo más importante que nosotros hemos logrado, incluso en factores internos de la derecha, ganar, no posiciones para el chavismo, porque eso no es el problema de fondo en esta coyuntura, sino por la patria, por la paz y por la defensa de la soberanía, y eso para nosotros hoy no tiene precio, por lo que estamos, además, aplaudiendo con toda la emoción del caso, los esfuerzos que vienen haciendo Uruguay, México, Italia, sin contar los grandes, pues, Rusia, China, etc., pero solo los que ya desde América Latina vienen empujando la posibilidad de conjurar la invasión, porque el golpe de estado, como correctamente dice Jorge, en mi opinión, y después de haber visto en estos días a Tutocayo Rodríguez, Jorge Rodríguez, mira, nada más el develar lo que fue el plan macabro, plan terrorista de estos personajes, yo soy de los que están convencidos que desde hace rato conjuramos el golpe de estado a lo interno de Venezuela, ahora la palabra la tenemos en afuera. Es así, el golpe de estado que venía en desarrollo en esta coyuntura de estos días nuestros se desinfló, no hay que subestimar al enemigo y seguimos muy alerta, y trabajando precisamente, ya lo decía, para la diplomacia, por la paz, para la paz, y veíamos al comandante Chávez desde el 2001, para fijarnos en el video que acabamos de observar y oír en esa lucha por la paz, por la paz. O sea, que también es importante destacar, Olga, y tú que eres como experta electoral, seguro manejas muy bien las estadísticas, destacar que desde esa época hasta hoy día Venezuela no está sola, nuestro llamado es por la paz, y en esta coyuntura el 83% aproximadamente de los países del mundo se han manifestado en contra de la injerencia norteamericana, se han manifestado entonces en tanto por la paz, que nos dejen tranquilos, que Venezuela, los venezolanos, las venezolanas resolvamos nuestros problemas aquí, es el clamor del mundo, del 83% de los países, pero la supremacía blanca, entonces, como ellos se creen todopoderosos, el gobierno norteamericano no le presta atención pareciera a ese clamor mundial, ¿qué crees tú Olga? Mira, como dice nuestro canciller y nuestro constituyente, seguramente el golpe de estado interno ha sido conjurado, el trabajo ahora es a nivel internacional, por suerte la democracia bolivariana de paz con su canciller a la cabeza tiene ahora elementos probatorios para decirle al mundo la verdad, ya no basta entonces el análisis que hizo Alfredo Salla sobre las medidas coercitivas porque ya Estados Unidos devela la actitud en el bloqueo económico comercial contra Venezuela para asfixiarnos y arrodillarnos cuando dice definitivamente de forma ilegal voy a ocupar a CITCO y los activos de la república bolivariana y cuando sus operadores políticos a lo interno sacan en un acta reconocen que ellos van a tutelar los bienes de la república entonces está develado y permiten elementos probatorios para que nuestra diplomacia siga haciendo su trabajo de defensa de la revolución bolivariana de defensa del Estado a nivel internacional por otro lado se le revierte la situación porque es que a lo interno de los países que han apoyado exprofesamente esta intervención militar esta intervención de Estados Unidos resulta que a lo interno se le generaron una cantidad de contradicciones como bien lo dice Jacobo en el caso por ejemplo de España no solamente la gran movilización de las fuerzas de izquierda sino que parte de los factores políticos que hacen vida en España se manifiestan en estos días el grupo Prisa el país que ha sido un consecuente enemigo de la revolución bolivariana todos sus editoriales son contra Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro nos montaron como objeto de campaña electoral permanentemente en España le dice a Pedro Sánchez tú estás loco como se te ocurre desconocer al que firma los cheques en el estado venezolano es la mayor estupidez que ha cometido un presidente un jefe de estado en el reino de España entonces han habido contradicciones que se han acelerado en los países que han intentado ser cómplices de una intervención y de una situación que generaría en la región en la única región que queda de paz en el mundo generaría un conflicto que afecta a nivel regional y eso se ha dicho lo dijo muy bien el canciller en el consejo de seguridad el otro día que este problema que además trataron de disimularlo como fue el mismo llamándole crisis política cuando era una intervención descarada cuando es un golpe de estado en desarrollo que es cierto el operador no es interno el operador es internacional está pensado desde afuera está financiado desde afuera hay unos operadores nacionales que intentan simular una situación de derecho inexistente hablando de vacío poder que no existe lo hemos explicado en diferentes oportunidades hablando de crisis política aquí no hay ninguna crisis política aquí el estado tiene sus instituciones funcionando correctamente hay un pueblo que eligió al presidente en elecciones con todas las garantías y ese es el trabajo que hay que hacer seguir trabajando en desmontar esta nueva etapa de simulación desde el derecho y desde los espacios internacionales de una situación inexistente en venezuela porque venezuela sigue trabajando las instituciones están funcionando plenamente la diplomacia bolivariana de paz sigue trabajando a pesar del bloqueo financiero en las embajadas que se está haciendo recientemente esta semana se intentó bloquear las cuentas del estado en españa para impedir porque en españa se generó una ruptura si vamos a impedir que nuestra diplomacia siga trabajando en lo que tiene que hacer en en el reino de españa y bueno nos siguen nos siguen poniendo cortapisas pero seguimos venciendo en cada uno de los espacios y las trincheras seguimos de victoria en victoria y eso se lo vemos al espíritu que infundió no solamente en los venezolanos sino en el mundo entero el comandante Hugo Chávez así es seguimos trabajando por la paz para la paz y seguiremos venciendo porque a los revolucionarios a las revolucionarias nos impulsa sobre todo ese hermoso sentimiento que es el amor y precisamente por ello vamos a cerrar este segmento oyendo nuevamente a los compañeros queridos hermanos guaraguaos una canción que es letra y música de ellos mismos dedicado a los que luchan toda la vida por amor como dijo Bertrand Brecht hay hombres que luchan un día y son buenos ahora nosotros decimos hombres y mujeres luchan un día y son buenos hay otros que luchan un año y son mejores pero están los y las digamos nosotros que luchan toda la vida esos son esas son los y las imprescindibles el grupo el grupo guaraguao con enamorados de la vida y regresamos los enamorados de la vida que contamos con la suerte de vivir pedimos evitar que inyecten sus males corporaciones de medios mundiales con sus mentiras como dientes mordiendo a diario a tanta gente y ocultando que en Palestina a diario el sionismo asesina los enamorados de la vida que curamos cada herida con canciones pedimos pedimos no dejar que sigan incunes los responsables de fosas comunes y que nos digan cómo y dónde están los estudiantes de ayoc sin a par y paguen los cobardes que han vivido creando falsos positivos o los del club mundial por la existencia pedimos parar 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 su inconsciencia tiene que parar que los niños nos miran y los pueblos nos olvidan o para no van a parar 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 su barbarie tiene que parar que lo hermoso y lo humano lo tienen en sus manos y solo hay tiempo para parar los enamorados de la vida que calmamos nuestra sed con poesía pedimos jamás dejar de condenar la fuerza absurda y criminal que se aplicó como si nada cuando invadieron la grenada y no se nos vaya a olvidar y a la traición y a la locura golpeando el corazón de Honduras los enamorados de la vida que confiamos que hay luz en la oscuridad pedimos que no se nos vaya a olvidar lo que está en la memoria y recordar a la madre abrazada a su chiquillo cuando era arrasada con todo el chorrillo y a la razón mapuche ancestral y al pueblo saharaui inmortal los del club mundial por la existencia pedimos parar parar su inconsciencia tiene que parar que los niños nos miran y los pueblos nos olvidan o para no van a parar 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 su barbarie tiene que parar que lo hermoso y lo humano lo tienen en sus manos y solo hay tiempo para parar no queda tiempo que esperar y solo hay tiempo para parar tú también eres Chávez muchacha venezolana tú también eres Chávez muchacho venezolano tú también eres Chávez trabajador trabajadora abuela abuelo tú también eres Chávez bueno desde la América profunda la América latina profunda decimos con Ali primera gringo go home los obreros los pueblos de América latina te decimos bush go home con eso es que te respondemos el rey del cinismo rey de la de la mentira y señor de la guerra si tú señor presidente tienes conciencia si tuvieras la más mínima conciencia si te dieras cuenta aunque fuera en una sola letra de todo esto que yo he leído acá tomado desde las páginas de la prensa internacional porque no mandas a retirar ya las tropas de Irak porque no dejas de atropellar a los pueblos de la África de Asia del Medio Oriente de la América Latina porque en vez de gastar todos los años 600 mil millones de dólares oígase bien 600 mil millones de dólares eso equivale a que a cinco veces el producto interno bruto de Venezuela porque no diriges entonces a partir de ya de este mismo instante esos recursos a un fondo como Venezuela lo ha propuesto desde hace cuánto tiempo un fondo humanitario internacional pero sin pedir nada a cambio sino para ayudar a los pueblos pobres porque no lo haces y vienes con estas mentiras con este cinismo con esta inmoralidad ¿eh? ¿por qué? ¿por qué no lo haces? te reto a que lo hagas presidente imperial hazlo como nosotros aquí bueno humilde y modestamente si lo estamos haciendo destinando modestos recursos para ayudar a pueblos hermanos respetando la vida la dignidad pero con afecto con demandad con solidaridad hazlo presidente imperial a ver te retamos a que lo hagas tú también eres Chávez retamos a que lo hagan Jorge yo creo que de ese video de Chávez palabras totalmente vigentes habría que cambiar solamente el nombre de Bush por Trump ahora en esta coyuntura incluso peor porque Donald Trump recientemente este mismo año exponía dentro de su nueva doctrina de seguridad el por qué ellos no deben intervenir en algunos países sin quedarse con algo incluso se remontaba a los tiempos de las guerras convencionales de tantos años de conflicto y decía antes los países iban a una guerra y se quedaban con territorio no puede ser que nosotros nos hayamos metido en Libia o en Afganistán o en cualquier otro país y lo que nos hayamos quedado es nada más con el gobierno entonces es muy interesante como incluso ya John Bolton cuando toman la decisión esta ficticia porque digamos jurídicamente judicialmente es difícil de aplicar que es la de confiscación de de Citgo de nuestra refinería lo que han bloqueado los fondos que es otra cosa él lo decía lo estamos tomando y nosotros queremos que los militares venezolanos se subleven que haya un golpe contra el régimen de Maduro para que nuestras empresas entren en la faja petrolífera de Lorinoco y produzcan y tengamos el petróleo venezolano nosotros como parte del botín del pago de la oposición venezolana a los Estados Unidos por estarle haciendo este favor de derrocar a Nicolás Maduro podemos decir que siempre ha sido el objetivo lo único que en este momento como que son más descarados si más descarados aquí también quieren que sean sus amigos sus petroleros amigos la élite de la derecha de los halcones quiere apoderarse directamente de las riquezas del mundo y de las riquezas de Venezuela claro la única manera que el capitalismo pueda subsistir en Estados Unidos y en Europa es a partir de la expoliación permanente y continua de la riqueza del sur de América Latina y el Caribe de África de parte de Asia y cuando comienzan a surgir procesos soberanos nacionalistas latinoamericanistas en nuestro caso de protección de nuestros recursos ellos reaccionan como reaccionan por eso es que hoy más que nunca teniendo la correlación de fuerzas en los gobiernos de América del Sur América Central como la tenemos tenemos que nosotros resistir pero en ofensiva y llegarán los momentos miren este año hay elecciones en varios países en Centroamérica en Argentina los pueblos están viendo están escuchando están analizando y si por algún momento les confundieron luego de vivir un gobierno de neoliberalismo luego de ver lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela esos pueblos tenemos la certeza que volverán al poder y como decía la presidenta Cristina Kirchner han llegado dijo ella en el año 2008 por allí presidentes que se parecen a sus pueblos tienen que llegar los pueblos al poder no que se parezcan ni siquiera sino los pueblos al poder fíjense lo que le hicieron al presidente Lula ahí está encarcelado lo que le están haciendo al presidente Correa lo que le quieren hacer a la propia presidenta Cristina hay que buscar las mil formas de mil maneras pero si los pueblos se expresan democráticamente vuelven al poder y en Venezuela nos mantendremos en el poder y sin duda que nosotros vamos a seguir venciendo porque aquí Jacobo nos han aplicado todas las maneras contempladas en ese guión de golpe continuado comenzando desde el golpe de estado de 2002 golpe militar del 2002 donde lograron engañar y comprar la mente de algunos generales cerca de 80 generales se prestaron al golpe generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero generales sin tropas y por tanto y el pueblo en la calle movimiento cívico militar que se expresó con mucha fuerza en ese momento entre paréntesis pero viene al tema legado de Chávez ese movimiento cívico militar y que cada día está más fuerte y que también eso nos ha mantenido acá y nos va a seguir llevando a la victoria pero entonces nos han aplicado de todo y el pueblo venezolano sigue resistiendo y venciendo ¿con qué crees tú Jacobo con esa experiencia de años también en la lucha revolucionaria en la organización de movimientos para la resistencia ¿con qué crees tú que pueda venir el imperio y sus aliados? ¿con qué vendrán ahora una vez que como tú mismo decías hace un momento este golpe reciente se desinfló ya lo derrotamos prácticamente? mira yo quiero reforzar primero un poquito lo del tema petrolero no soy experto petrolero por si acaso de broma echo gasolina en el carro cuando lo tengo bueno el carro pero hay algo de lo que está diciendo Jorge que yo creo que es importante sobre todo para que nuestro pueblo proyecte lo que está pasando porque a veces le entra angustia que vamos a perder las instalaciones mira primero eso son propiedad del estado venezolano que a los efectos capitalistas gringos es una empresa privada de la cual venezuela es propiedad por lo tanto en cualquier tribunal legalmente están muertos pero además el inmediatismo los está matando ¿por qué? porque ellos estaban pensando en una guerra rápida de 15 días en 15 días con los stocks de reservas que ellos tienen pasaba el golpe sacibito y nos nos espoliaban como decía Jorge pero ahora empieza a enredarse el papagayo ¿por qué? porque un tercio de la costa oeste refina y distribuye gasolina y petróleo y derivados venezolanos ¿qué va a pasar con esa población cuando no empiece a recibir gasolina en sus estaciones de servicio? porque el petróleo de esquisto es carísimo su producción la pueden traer pero más cara de Canadá muchísimo más cara de Canadá de sus principales aliados en el Medio Oriente Arabia Saudí qué sé yo por lo tanto esa es otra faceta del golpe que también se está derrumbando sola habría que preguntar qué va a pasar con las transnacionales norteamericanas cuando no tengan cómo facturar la gasolina para refinar hacia todo lo que es Texas California Utah y los estados y los estados aledaños y con qué podrían venir ahora Jacobo bueno ahorita creo que lo que les queda aparte de hacer el ridículo en mi muy humilde opinión es intentar lo que ya no pueden hacer por la fuerza es buscar la manera de crear una especie de falso positivo diría yo en Colombia porque Guyana está en mi opinión clausurado pues porque además no tiene presidente están en crisis pero en el caso de Colombia tratar de generar un falso positivo como el tema del puente este de la tiendita como la intensa campaña psicológica esta que metieron que ahora la no se llama la la conecto a la denuncia que hace Jorge Rodríguez o sea toda la toda la película estaba hecha para que nos tumbaran esa noche o sea atentar contra el presidente y generar una situación en la frontera era lo que iba a dar al traste con cualquier posibilidad lo que creo que es importante que sepa el mundo entero que se les devolvió eso fue un boomerang porque en definitiva los más asustados eran ellos no nosotros el chavismo tiene una característica en la chiquita se crece como tú correctamente decías Adán el 2002 nadie daba medio por nosotros el 11 de abril cuando nos tumbaron porque nos tumbaron ya los tipos pensaron que el mandado estaba hecho por 47 horas y fueron sus 47 horas de infierno mira y algo que yo reivindico de eso que pasó en Irak pasó en Libia pasó en Chile en el 73 en Chile antes de darle el golpe el 11 de septiembre los tipos hicieron todo una preparación en julio de ese mismo año para ver cómo se reaccionaba el pueblo cómo se movía el gobierno los partidos aliados y bueno tomaron todas las previsiones para tumba yende aquí lo intentaron el 10 de diciembre del año 2001 creo que nos debemos acordar donde por primera vez salen con las dos manitos agarradas Fede Cámara y la y la CTB ¿no? donde comienza la artera traición que ojalá esté en la quinta paila del infierno del señor Miquelena y en ese interín los tipos que estaban midiendo la reacción del chavismo hasta llegar al 11 de abril donde se suponía que nos tenían agotados ¿por qué no pudieron? porque si alguna característica y tú que eres historiador y tú también la conocemos parte de nuestra historia si algo tiene este pueblo bendito pueblo es que no es previsible en abril de aquel año ¿cómo salió pues en nuestro pueblo? no solamente a defender la constitucionalidad sino a rescatar a su comandante porque eso no es lo que lo que la historia de los bichos eso no quiere decir ¿qué está pasando ahora? los tipos nos meten andanadas 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 de guerra psicológica todas las amenazas en todos los escenarios ¿y quién está respondiendo? un pueblo hasta en broma y se les ríe en la cara en fin yo creo este pueblo está preparado para lo que ha pasado sin ninguna duda y precisamente vamos a cerrar este segmento oyendo testimonios de ese pueblo para en el siguiente segmento continuar con este debate tan interesante ya venimos Chávez Chávez nos enseñó a luchar incansablemente por una herencia que no es otra que la que nos dejaron nuestros libertadores Simón Bolívar Sucre Urdaneta Chávez una vez consciente de este legado luchó incansablemente desde ese 4 de febrero mucho antes del juramento en el gran Samán de Huérez que nos libertaría nuevamente de la opresión imperialista de la esclavitud de los partidos políticos y que hoy nuevamente Venezuela está llamada por ese legado a seguir adelante luchando con todo luchando con el corazón por una patria libre y soberana El comandante Hugo Rafael Chávez Fría abrió un proceso revolucionario por el socialismo que pretende instaurar formas de vida bolivarianas esto nos indica a nosotros la necesidad de lucha por defender nuestra autonomía nuestros recursos nuestra manera de vivir Chávez ha combatido el imperialismo con esfuerzo con trabajo con constancia con el desarrollo de las diferentes disciplinas como es la cultura el deporte la educación el trabajo y nosotros desde aquí luchando con nuestra bandera alzando nuestra bandera por la paz y la libertad de nuestra patria recordemos que Venezuela es la patria de los libertadores de América y daremos lo último para que nos respeten y tenemos que hacernos sentir nuestro eterno comandante supremo llegó a a la historia de este país a través precisamente de rescatar el legado de Bolívar ¿cuál es el legado de Bolívar? la independencia y la soberanía no solo de Venezuela sino de la patria grande es nuestro segundo libertador así lo vemos nosotros porque este era un pueblo que ya estaba entregado por los gobiernos de la cuarta república y el pueblo completamente desesperanzado estábamos acostumbrados a ser pisoteados a que no se nos tomara en cuenta este pueblo ya no aceptaría ni aguantaría ningún tipo de dictadura ni interna ni impuesta ni externa porque ya estamos acostumbrados a ser libres a que se nos respeten nuestros derechos a ejercer nuestros derechos nunca la oligarquía venezolana nunca el imperio norteamericano nos aceptará siempre estarán fraguando maniobra para tratar de sacarnos de aquí a menos que nosotros cambiemos y nos entreguemos a ellos pero eso aquí no está previsto aquí decimos patria socialismo o muerte y cuando yo acuño esa frase es llamando a todos a profundizar la conciencia la fortaleza y a que nos ubiquemos con mayor claridad en el tablero como dice siempre mi general el tablero o somos o no somos la biblia lo dice no podrás servir a dos amos al mismo tiempo no podrás estar bien con dios y con el diablo al mismo tiempo o tú estás bien con dios o estás bien con el diablo escoge nosotros hemos escogido día como hoy lo aprovecho en la reflexión para continuar llamando a todos los venezolanos a radicalizar nuestra revolución si y no hay que tenerle miedo a las palabras porque las palabras orientan clarifican radicalizar dije ir a las raíces radicales raíces profundas y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible de que hay que buscar el consenso de que hay que si es posible un acuerdo radicalización revolucionaria socialismo verdadero revolución antiimperialista ese es el camino y ese es el único camino que nos permitirá lograr los objetivos del proyecto nacional Simón Bolívar y sigue Chávez vigente y nosotros seguimos con Chávez vamos a seguir radicalizando la revolución bolivariana totalmente antiimperialistas Olga para irnos despidiendo lamentablemente por ahora en ese sentido tu mensaje al pueblo de Venezuela y más allá porque nos ven y nos oyen más allá de nuestras fronteras yo creo que lo que hay que manifestar en este momento que en esta guerra de baja intensidad que hoy fue subida en su nivel de intensidad nos encontramos más cohesionados que nunca es un pueblo que está convencido de la lucha por la liberación no solamente la del pueblo venezolano y latinoamericano sino la lucha de todos los pueblos que han buscado emanciparse y vencer sobre la tensión permanente entre este nuevo orden mundial que se quiere seguir imponiendo y los pueblos esperanzados que están luchados por la vida que luchan por la vida y por la dignidad permanentemente estamos en batalla en lucha en victoria permanente y bueno nada nos encuentran fortalecidos nos encuentran animados y remoralizados en este momento de la lucha Jacobo mira yo creo que lo más importante es rescatar la elección gigante que ha dado este pueblo durante tantos años de resistencia creo que la inspiración pues de nuestro comandante supremo lo que le da es más fuerza pues viva a esta posibilidad no solamente de resistir sino como dice Jorge resistir en ofensiva es decir los pueblos cuentan con nosotros así como hoy estamos contando con ellos y a nuestro pueblo yo vengo insistiendo en eso tengamos mucha confianza en nuestra dirección esta es la dirección que nos dejó nuestro comandante nunca olvidemos eso y es la dirección con la que estamos librando creo que una de las más importantes batallas de la revolución bolivariana y que mejor pues homenaje a nuestro comandante supremo en el marco del 4 de febrero en el marco de todas las cosas que han venido sucediendo que una hermosa victoria de nuestro pueblo frente a sus enemigos y hablo de los enemigos los de afuera porque los de acá ya no cuentan Jorge bueno está pensando en Bolívar y en como hace 200 años y unos meses él tuvo el primer enfrentamiento epistolar y también en algún momento debe haber habido encuentros personales con el agente norteamericano Juan Bautista Irving que pretendía defender el hecho de que los Estados Unidos que se habían declarado neutrales fíjense que cosa tan terrible no siendo ellos un país que había logrado su independencia mediante una guerra contra un imperio no apoyaban a los otros países que seguían su ejemplo sino que se declaraban neutrales pero mentira no eran neutrales en el fondo estaban apoyando a los realistas al imperio español incluso Jefferson en un momento en los años 80 del siglo XVIII dijo que que las colonias del sur estaban en las mejores manos en las manos de España porque mientras Estados Unidos se consolidaba ellos las cuidarían y cuando Estados Unidos se consolidase se las irían arrebatando a los españoles una por una ese es el gran proyecto el destino manifiesto de los Estados Unidos la doctrina Monroe que vino después y Bolívar fue el primero que se les plantó y les dijo las verdades por eso Francisco P. Vidal el intelectual escritor chileno perdón cubano dice que el libertador fue el precursor del antiimperialismo en América Latina y que hizo Chávez sino retomar como los pueblos estuvieron en resistencia entre 1830 y 1998 ahí resistiendo dándole dando su vida tanto movimiento de Ezequiel Zamora las guerras Cipriano Castro la guerrilla tanto que vivimos pero no habíamos llegado al poder político cuando llegamos al poder político con Chávez ahí ya el antiimperialismo se hizo política de Estado una vez más como con el libertador que venció al imperio español entonces si es momento esta coyuntura antiimperialista es momento para radicalizar la revolución y le agradecemos a Estados Unidos a su gobierno a la oposición venezolana que nos dé otra oportunidad para decantar para limpiar para que se vayan los traidores se pronuncien salgan y al final canten porque aquí la gente de la derecha cuando son develados y capturados hay que más bien darles con un palo para que se caen porque todos lo dicen todos lo cuentan todos lo delatan y para que la revolución se siga limpiando se siga profundizando y sigamos radicalizando en la construcción del socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI y que bueno para ir cerrando este segmento recordar a Bolívar precisamente y en ese intercambio epistolar con Irving con el agente norteamericano y para aquellos que siguen pensando que un imperio como este que nos acosa ahora es invencible ningún imperio es invencible y todos los imperios se desgastan en aquel intercambio epistolar Bolívar le decía a Irving por las pretensiones ya de ese imperio que se creía invencible afortunadamente palabras casi textuales del padre libertador afortunadamente hemos visto siempre a un puñado de hombres decimos nosotros ahora hombres y mujeres vencer a imperios poderosos así ha sido y así será nosotros seguiremos venciendo y también resaltemos lo acaba de decir Jorge lo han dicho la compañera Olga el compañero Jacobo en sus intervenciones le darle siempre traidores traidores nunca así podemos resumir todo lo que hemos mencionado acá y nuestra disposición por supuesto como pueblo venezolano como parte de esa mayoría del pueblo venezolano que ha vencido y seguirá venciendo y que tenemos la disposición de luchar en el terreno que sea necesario así seguimos diciendo para resumir el debate una de las partes más importantes de este debate nuestra disposición a la lucha porque somos leales siempre traidores nunca y precisamente gracias compañeros los despedimos por ahora a Olga a Jorge a Jacobo precisamente relacionado con ello la canción que vamos a oír con la que cerramos este segmento de los queridos amigos camaradas compatriotas de los Guaraguau traidores adelante compañeros que andan de rodillas por dinero vende patriariles traicioneros batallos rastreros del gran invasor traidores porque el pueblo siempre lo engañaron lo burlaron y discriminaron y lo asesinaron en calles y prisiones y los dos porque anhelan con toda su alma ver la bota y pelear con sus armas pisándole el alma a nuestra nación y los dos sinvergüenzas malintes con besos han perdido el honor y por eso venden por un peco nuestra dignidad traidores no podrán ensuciarle la historia a esta patria tan llena de gloria sagrada memoria del libertador traidores con el llanto y las ganas que darán pero ustedes jamás volverán a pisar al pueblo jamás volverán y los dos porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación y los dos sinvergüenzas malintes con besos han perdido el honor y por eso venden por un peco nuestra dignidad colorín colorado el cuento y la jodienda se les ha acabado colorín colorín colorado lo volverán el pueblo se los ha jurado colorín colorado el pueblo que oprimieron ya se ha liberado colorín colorín colorado ya se conoce el pueblo va calado salado colorín colorado ahora vive llorando y pidiendo colorín colorín colorado pero el pueblo carrete y revolucionado no hay cacao colorín colorado y menos palos que saltaron para el otro lado avisao colorín colorín colorado la jodienda se les ha acabado colorín colorín colorado amor con amor se paga bueno mi nombre es Carmen Quintero mi trabajo toda mi vida ha sido luchadora social y bueno los que tuvimos esa oportunidad tan hermosa en dos marchas casualmente una fue por la ordeneta y la otra opción que tuve también la oportunidad fue allá arriba en Cristo Rey que tuvimos esa oportunidad él nos llama y allí fue donde tuve esa oportunidad tan hermosa fue una comunicación tan bella porque yo en el momento estaba muy nerviosa pero el presidente me llevó a esa confianza y empezó a llamarme Carmencita la que contaba 16 años y me empieza a hablar que como era la organización que eran los comités de tierras urbanas que era lo que estábamos haciendo cuando el presidente después que me pregunta y le damos la explicación de cómo funcionan los comités de tierras urbanas yo le dije Chávez disculpame le voy a hablar de un edificio que se me está cayendo que se llama edificio Buenconcejo tiene una data de ciento y pico de años ciento nueve años para ese entonces y vivimos en condiciones de arrimados le decía porque ahora así no aliento en ese entonces le dije vivíamos arrimados él me dice ¿dónde queda eso? yo le digo bueno yo eso queda por ahí cerca de Miraflores pero qué parte de Miraflores y yo le digo presidente este Chávez eso queda cerca de Miraflores pero no me acuerdo y gracias a mi padre se me acuerdo y digo frente a Tinajita está el edificio Buenconcejo que me dice ah bueno ya sé dónde no sé ese edificio se está cayendo eso es horrible mira Freddy Bernal Freddy y María Cristina le digo siéntese con la gatilita con Carmen y veamos a ver en qué la podemos ayudar bueno al año siguiente me llama Iván Martínez el licenciado Iván a raíz de ese a los presidentes el presidente Chávez me dice Carmencita tú tienes el proyecto yo le digo sí, sí yo tengo el proyecto y cuando llegamos allá el 30 de agosto en el poliedro de Caracas él habla y empieza a hablar de las organizaciones de las mesas técnicas de agua de las partes de la electricidad y toca ya el tema de los comités de tierras urbanas y aprueban cuatro mil doscientos millones para el proyecto el buen consejo a Dios gracias miren el regalote que nos tenía nuestro Dios eterno y nuestro comandante Chávez estamos dándole la continuidad de ese legado hermoso que dejó nuestro comandante construyendo la patria amor con amor se paga y aquí está Carmen Quintero con nosotros para que le diga al pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras que efectivamente ese amor con el que Chávez trabajó puso en práctica los proyectos revolucionarios allí directamente con nuestra gente con nuestro pueblo Carmen ustedes son uno de esos ejemplos vividos y en pleno en plena fortaleza porque ese proyecto continúa vigente está en desarrollo es lo que me parece importante además de lo que ya vimos en el video y oímos que tú le digas a tu pueblo sí muy buenos días muchísimas gracias por invitarme a este programa tan hermoso como es la voz de Chávez que debe de perdurar para siempre en nuestros corazones este gran programa para que siga dando continuidad y se dé a conocer muchas cosas que no todavía no no han llegado al pueblo venezolano para que sepan todo lo que dejó nuestro comandante Chávez sí exactamente hoy en día a Dios gracias ya tenemos tres años viviendo en ese gran proyecto hermoso en esa oportunidad que tuvimos con Chávez primero fue allá en Cristo Rey que estuvimos ayer 25 de enero del 2004 al 2005 Chávez manda a un encuentro a nivel nacional con los comités de tierras urbanas las mesas técnicas de agua en el poliadro de Caracas el 30 de agosto del 2005 y otorga por primera vez como pioneros a todas las organizaciones sociales que para ese entonces eran las mesas técnicas de agua y los comités de tierras urbanas otorgando recursos para hacer autogestión este gran proyecto que es el buen consejo fue una gran experiencia hermosa y de allí nos hicimos bien arquitectos ingenieros porque a través del trabajo el día a día con las comunidades en el trabajo de vivienda aprendimos muchísimo ¿qué actividades están desarrollando ustedes en este momento como producto de todo el trabajo que viene realizando ya desde hace 14 años? claro hace más de 14 años bueno venimos desarrollando lo hidropónico estamos trabajando también igualmente llevando la continuidad de lo que dejó un legado muy grande que es comités de tierras urbanas continuamos somos voceras ahorita un gran saludo a todos los comités de tierras urbanas a nivel nacional porque a Dios gracias con estos comités de tierras urbanas hemos aportado para la gran misión vivienda cuando estaba Chávez para diferenciar fueron 5700 viviendas que quiero mostrar rapidito porque esto fue cuando Chávez cuando él dejó financiamiento ¿cuál cámara? esta esto es el antes del edificio que estaba ahorita buen consejo anteriormente y esto es lo de hoy en día que es el proyecto complejo habitacional buen consejo distrito capital en el 23 de enero sector Caño Amarillo exactamente y esto es en Aragua el antes y el después las viviendas ejecutadas por nosotros mismos los comités de tierras urbanas forma parte de la gran misión vivienda Venezuela ¿no? si esto fue en el encuentro del poliedro de Caracas en el 2005 cuando él otorga por primera vez recursos a los comités de tierras urbanas que estuvo esa visión o esa digamos esa interpretación en el presidente del gran potencial que teníamos nosotros el pueblo como organización y además está eso articulado con lo que tú decías la construcción de viviendas de los urbanismos de la revolución con proyectos para la producción para la producción tienen ustedes organopónicos organopónicos exactamente fíjate eso lo decía nosotros no le parábamos pero hoy en día con la situación que estamos viviendo nos vemos en obligación y Chávez era muy visionero Adán era muy visionero él como que veía más allá y nosotros bueno gracias a Dios ahorita con esta bueno Dios mío la guerra que nos tiene hace poco nos decía el padre Numa Molina un gran abrazo desde aquí y échanos la bendición nuevamente que efectivamente hay elementos para mostrar desde el punto de vista cristiano que Chávez fue un profeta fue y es y será siempre amén lo será ahí están las evidencias de ustedes ese pueblo organizado que sienten que efectivamente Chávez fue un visionario eso es lo que es un profeta un visionario demasiado fue lo más lindo y hermoso y por supuesto los que tuvimos el privilegio de conocerlo cuando yo lo vi por primera vez fue ahí en la asamblea nacional cuando él fue a dar el el ¿cómo se llama? cuando fue a dar el cuenta a presentar la memoria y cuenta la memoria y cuenta y yo me quedé sorprendida porque yo lo vi yo creí que él era morenito no cuando lo vi la test blanquita tan bello que bonito es Chávez bueno y después fue el encuentro allá que gracias a Dios pero sí los que tuvimos ese privilegio mira nos daba una confianza porque uno todo uno asustado pero no él era muy comunicativo y hacía ver que uno entrara en confianza para uno hablar con él inmediatamente te transmitía a través del amor esa confianza para hablar en cualquier parte y de cualquier tema así es rapidito mira para que no se ve los comités de tierra fíjate este es Miranda el antes el después esto fue cuando Chávez no se vio el antes dale para atrás el antes estamos aquí en vivo y bueno eso se permite gracias este es el antes este es Miranda y aquí el después el otro es viene siendo Vargas esto te queda frente al aeropuerto Vargas para que veamos mira aquí están las casas como quedaron entonces fíjense ese es el resultado del trabajo no solo en la parroquia 23 de enero donde tú eres una de las voceras sino los comités de tierra urbana una tremenda organización nacida en revolución y que está cada día más fortalecida trabajando junto con la gran misión Vivienda Venezuela para seguirle dando respuestas a las necesidades de nuestro pueblo aquí lamentablemente Carmen Quintero una de esas voceras representante de nuestro pueblo organizado aquí en Caracas y con contactos a nivel nacional en ese amor con amor se paga que quiere rapidito que quiere decir el decreto 1666 que es el poder que da Chávez directo al pueblo el artículo 62 lo dice en la constitución y esto es un decreto donde tú tienes un poder para hacer lo que nosotros querramos en construcción sobre todo cuando era cuando es que lo dio a conocer un bolívar el metro del costo de tierra para ese entonces se pagó 100 bolívar aquí está el acta constitutiva de los 100 que somos los beneficiarios ese es el caso concreto de la parroquia 23 de enero donde tú eres beneficiaria perfecto pero acuérdate que esa ley implica a nivel nacional y el otro que no se puede quedar por favor es el punto de cuenta que aprobó cuando estaba ahorita Manuel Quevedo que son para darle continuidad porque nosotros ejecutamos 5700 viviendas pero quedaron 2300 pendientes aquí está el punto de cuenta con el comandante Wally que ahorita está por supuesto con el presidente el ministro Manuel Quevedo en PDVSA donde son 2700 viviendas para darle la continuidad aprovechando esta oportunidad para culminar totalmente la etapa de 7000 y pico de viviendas realmente bien importante y tú tenías razón no se podía quedar porque es una muestra más de cómo el presidente Maduro está dando las instrucciones necesarias para darle continuidad a los planes que dejó pendientes el comandante Chávez porque bueno la vida lamentablemente no le dio más tiempo pero además sabemos que él está y estará siempre con nosotros pero muy importante eso dentro del amor con amor se paga el presidente Maduro como buen hijo de Chávez dándole continuidad así como al proyecto de ustedes en la 23 de enero a todos los proyectos a nivel nacional con la gran misión vivienda Venezuela para el caso de la construcción de las viviendas necesarias y en general con todos los proyectos sociales que viene y seguirá desarrollando la revolución porque para eso estamos realmente para trabajar para seguir resolviendo con amor amor con amor se paga ya nos tenemos que despedir unidad lucha batalla y victoria para seguir venciendo nos vemos la próxima semana ok ya yo no soy yo yo soy un pueblo yo me siento encarnado en ustedes tú también eres Chávez muchacha venezolana tú también eres Chávez muchacho venezolano tú también eres Chávez trabajador trabajadora abuela abuelo tú también eres Chávez 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 chávez